Acordó convocar al alcalde del municipio de San Diego del estado de Carabobo, Vicenzo Escarano Espiso, y a Salvatore Lucheses Caleta, director general de la policía del mismo municipio, a una audiencia pública para que expliquen el presunto incumplimiento de la decisión número 136 del 12 de marzo del presente año, mediante la cual se les ordena que dentro del marco jurídico que lo rige y en el ámbito territorial que abarca el municipio en el cual ejercen sus funciones, realicen todas las acciones y utilicen los recursos materiales y humanos necesarios en el marco de la constitución y la ley, por supuesto, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan, perjudiquen o alteren el libre tránsito de las personas y vehículos. De las sentencias de los ciudadanos mencionados, deben proceder de inmediato, según ellas, a la remoción de tales obstáculos que hayan sido colocados en esas vías y se mantengan las rutas y zonas adyacentes a estas libres de basura, residuos y escombros, así como de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana y, en fin, se evite la obstrucción de las vías públicas del referido municipio carabobeño. La sala fijó una audiencia oral y pública donde tanto el alcalde del municipio de San Diego del Estado Carabobo como el director general de la Policía Municipal de San Diego deberán exponer los argumentos que puedan esgrimir en su defensa frente al presunto desacato al Tribunal Supremo de Justicia. El TCJ ordenó esta misma noche notificar al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo de esta decisión.